La movilización, perdón, 3, 2, 1, las movilizaciones o la tensión social que se vive en Francia en general, veíamos en París en las últimas semanas sobre todo, de los chalecos amarillos, trabajadores, franceses, inmigrantes, un componente fuerte de mujeres, están en las calles en repudio a una política neoliberal, económica del presidente Macron y hay una situación que evidentemente se vuelve compleja o insostenible para muchos. Nos acompaña para contarnos un poco qué estuvo pasando allí, qué está pasando allí, Liliana Alderete, Pili. Gracias por acompañarnos, Pili. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, Pili es argentina, vive hace 5 años en Francia, Normandía, está ahora de visitas, familiares me imagino, y estuviste participando, te vemos ahí con el chaleco amarillo, estuviste participando. Bueno, contame primero cómo te sumaste, y bueno, vos vivís en un pueblo, ¿no? Sí, yo vivo en un pueblo, un pueblo que está en Normandía, vivo a 4 horas de París, y empezaron las movilizaciones, no es que empezó una movilización de un día para el otro, ya venía, había un descontento social con respecto a las políticas que lleva adelante Macron, así que había pequeños encuentros, más que nada dentro de lo que eran las redes sociales, pero salieron de las redes sociales y empezaron a armar, digamos, encuentros, pero encuentros en paralelo en distintos lugares, no es que era un solo lugar que nucleaba, sino que era espacios de encuentro de descontento social, en contra de estas políticas que lleva adelante, en cada una de las regiones. Bueno, en Normandía justamente en mi región había un encuentro, así que yo participé de ese encuentro, de allá el primer día había mucha gente, para un pueblo como es el que yo estoy, no había tantas, pero digo, empezaba a haber una participación dentro de lo que es la periferia de lo que es Francia, cuando hablo de periferia, digamos, estábamos lo que es París y lo que es la periferia. Bueno, más que nada nace en un contexto por fuera de lo que es París, y después va a llegar a París. Bien. Las crónicas quizá no llegan acá a Argentina, de una movilización, un estallido social, que tiene que ver con un aumento de combustibles, por lo menos eso es como la primera razón que se plantea, pero hay otras cuestiones de fondo, ¿no? Sí, hubo aumento de la tax, de tasas al consumo, hubo aumento también del combustible, hubo aumento, un mayor control con respecto a los radares y las rutas, y eso implica que te saquen el permiso de conducir y no puedas ir a trabajar. Digo, hubo como políticas de, si querés, personas que empezaron a sentirse perseguidas por el Estado, así que la reacción fue contra estas políticas, ¿no? Y una de las cosas que sucede con respecto a por qué hay tasas mayores al combustible es porque se piensa en lo que va a ser la ecología, este dinero que se junta va a ser para subvencionar el pasar a un sistema ecológico. Y las personas dicen, yo no llego a fin de mes porque estoy pensando en la ecología, sino que tengo para comer. Y al mismo tiempo, perdón, me decías, también una baja en los impuestos a la riqueza, a los sectores más altos. Lo primero que hizo Macron, tenemos que decirlo, fue suprimir el impuesto a la riqueza. Así que fue un gesto que hace y después graba mayoritariamente los impuestos a la clase trabajadora. Así que esa plata que no recolectaba, que no junta con respecto a las personas que mayor dinero tienen, lo va a juntar de lo que es las clases populares y eso es algo que las personas están en desacuerdo totalmente, así que por eso hoy están en la calle. ¿Y qué composición? ¿Podés darnos una idea de qué composición? Me decías, muchas mujeres. Hay muchas mujeres, cabezas de familia, monoparentales, que trabajan en el tema de cuidados, de soñantes, que son personas que ayudan a otros, enfermeras, asistentes maternales, como, digo, todas las que tienen que ver con los cuidados, que son las que menos ganan, que tienen el SMIC, el SMIC es el salario mínimo, que son 1.200 euros. Y después, bueno, la mayoría son, bueno, es la clase trabajadora que se manifiesta. Son laburantes, digo, aunque tengan un auto, porque por ahí el aumento de combustible... Es distinto, pensemos que es distinto con respecto a acá, cuando uno piensa que alguien tiene un auto, es clase media, no, 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 un laburante tiene un auto. El presupuesto de un laburante francés es distinto, el presupuesto que nosotros estemos empobrecidos como clase no significa que ese sea el parámetro a medir. Los laburantes franceses tienen un auto para ir a laburar, pero digo, son laburantes. Claro. Y digo, Podemos, está claro o pareciera que no hay una organicidad en el conjunto de las movilizaciones. Ahora, sí se puede pensar que tienen un sentido político, aunque se les quiera endilgar o se los quiera esquematizar dentro de espacios políticos. Se dice que hay un componente seguidor de Mélenchon, que sería la izquierda más tradicional, y un componente fuerte de lo que sería la extrema derecha antisistema, que sería Le Pen en Francia. ¿Se puede pensar de esa manera? Yo creo que esta movilización pasó por arriba de lo que son las dirigencias. Las dirigencias sindicales también. O sea, pasaron por arriba. Había un problema donde la CGT venía advirtiendo sobre la problemática y demás, pero lo que pasó acá es que pasaron por lo que es por encima de los partidos tradicionales. Había un problema, los partidos tradicionales no daban respuesta, la CGT y las otras dos centrales, porque son tres centrales, no daban respuesta y las personas empezaron a juntarse, empezamos a juntarnos para decir, bueno, pará, si no tengo respuesta, yo necesito una respuesta. Así que pasaron por encima. Eso sí, hoy van a querer capitalizar seguramente, Mélenchon o Le Pen, van a querer hacerlo, pero en este caso puntual, digo, es por fuera. Ellos se tienen que sumar, es al revés. Y la CGT quedó buscando el norte, porque ahora se suma la CGT, de hecho, a mí me parece interesante, porque ahora empieza como para mí, que yo tengo una estructura que necesito ordenarme, me parece perfecto que la CGT se sume, me parece perfecto que los liceanos, los chicos que son de las escuelas secundarias participen, los universitarios que participen, porque todas estas problemáticas ya las veníamos viendo, pero por manera separada. Y lo que hace el movimiento de Gilles Jón es juntar eso y darle una... Y después, bueno, aparecen los partidos tradicionales para dar una forma. Sí, mucha gente dice, sí, pero los partidos Le Pen y demás. Le Pen, no nos olvidemos que es la oposición, salió segundo en las elecciones. Si bien el voto no es obligatorio allá, y es muy poco la gente que participa porque no es obligatorio el voto, pero son la oposición. Digamos, nos guste o no, están ahí, sí, pero si no hacemos nada nosotros que pensamos de otra manera y no participamos, seguramente van a tomar. Es un riesgo también, pero bueno. Hablabas de las elecciones, me acuerdo que en ese momento se aceleraba casi como un gol en el último minuto, que Le Pen haya perdido el balotage con Macron, porque parecía el mal menor. No, pero lo que pasa es que hace muchos años que viene haciendo el papel Le Pen de esto del... El más menor. El más mayor. Sí, el peor. Entonces, cada tanto ya pasó con el Partido Socialista de François Hollande, ahora pasó con Macron, digamos. Y en Macron es peor porque las políticas que él lleva adelante son completamente neoliberales. Entonces, si querés, hacemos un paralelo con lo que pasa en Argentina. Eso te iba a preguntar. Digo, son medidas antipopulares. O sea, sí. Sí, vos ves un paralelo ahí. Sí, yo lo veo al paralelo. Con las diferencias que existen, ¿no? Porque, digo, en Francia todavía existe el proteccionismo. Esta palabra no le gusta a nadie, pero existe el proteccionismo. Existe la educación pública aún, la salud pública. No hay tantas universidades privadas, ni tampoco la privatización de la salud. Es algo que pertenece al Estado francés y a los ciudadanos franceses. Y una seguridad social de las más altas del mundo. O la de la seguridad social que tiene un buen estándar. Sí, con buen estándar y que, digamos, yo mismo que... Inclusive que yo llegué y era migrante, yo la pude disfrutar también. Dio la sensación también desde acá, ¿no? Lo que podemos observar es que, si bien las movilizaciones y el conflicto nació en las provincias, en laburantes que de pronto no podían pagar la NAFTA ni llegar a fin de mes, el estallido social y los hechos de violencia en París lo pusieron en el tapete de la discusión mundial o por ahí de Occidente. Eso es sintomático, ¿no? Digo, nos pasa acá en Buenos Aires. ¿Te parece así vos que tenés esta... Digo, venís de la tradición argentina, ¿lo ves así? ¿Solo hasta que llegó a París esto se puso en lo público? Sí. ¿Allá también pasó? Sí, yo me hizo acordar cuando fueron... ¿Te acordás cuando era el movimiento... Bueno, lo que era el movimiento de desocupados antes del 2001, que cortaban en Cutralcó, Plaza Huín... El movimiento piquetero, claro. El movimiento piquetero que cortaba en el norte, cortaba en el sur de Argentina y hasta que no llegó o que no se hicieron los cortes masivos que se hacían en toda la Argentina y no llegó hasta, si querés, hasta Buenos Aires, pasa exactamente igual. Digo, yo venía charlando sobre esto y la participación y demás, nadie me preguntaba de nada. Hasta que no se llegó a París hace 15 días, 20 días, nadie sabía de este movimiento, ¿no? Es un poco también la vidriera París. Ahora, me hablabas de la participación importante de mujeres. Sí. ¿Hay un componente, más allá de que participen mujeres, de reivindicación de género en las movilizaciones? ¿O quizás se mezcla o pierde como cierta identidad particular? No, bueno, hay porque, por ejemplo, existe la diferencia en cuanto a salarios de hombres y mujeres. Las mujeres que están en la calle, te dicen yo, a partir del 1 de noviembre hasta que termine diciembre voy a trabajar gratis. Significa que las mujeres ganan un porcentaje menor que los varones y eso también le duele al bolsillo. Entonces, cuando vos llegás a fin de mes, sabés que si en el mismo puesto de trabajo es un varón que trabaja, le van a pagar un 20% más que vos. O sea, y las mujeres que son cabeza de familia, eso lo ven al final y te lo dicen. Me decías que trabajabas con migrantes, ¿os abogada? Yo participo en una asociación de migrantes, sí. Yo no trabajo de eso. ¿Militás? Milito. Bien. Y, bueno, antes de la entrevista te planteaba también otro lugar común que quizás nosotros tenemos, es que aquella movilización de migrantes de los suburbios hace unos años, que bueno, hubo también hechos de violencia, lo que primero se refleja, parecía menos legítima, por lo menos a los ojos de cierta, voy a decirlo yo, tilinguería argentina, que esta movilización de blancos trabajadores, no obstante, pero es así. Sí, de rubios. Exactamente. ¿Allá también pasa eso? ¿Está más legitimada o es más, se muestra como legítima, por lo menos en los medios de comunicación o en el discurso público? No sé, yo no sé si hay mucha gente que está haciendo el paralelo entre lo que pasó en el 2005 por los hijos de migrantes y demás, que son franceses de hecho, y los que están hoy en la calle en Francia. Yo creo que eran dos cosas distintas, si querés, ¿no? Una era una cuestión, si querés, de la clase preidentitaria y en este caso puntual va a atravesar toda la clase. Seguramente la mayoría son rubios, sí. La mayoría francesa es rubio. Pero digo, no significa que no haya participación, ahora empieza a haber participación cuando vos pensás en París, la banlieue parisienne, cuando yo atravesé para venir para acá, hace una semana y media, digo, cuando pasás los barrages y cuando pasás las rotondas, hay distintas composiciones sociales y también, si querés, de grupos sociales de migrantes. Ahora, ¿las rotondas y las asambleas hay algo como constante ahí de discusión en las rotondas? Sí, sí, se arman, como en los piquetes que se armaban antes del 2001. La suerte de asambleísmo. Asamblea, sí, y esa es la forma en que participo. Vos me decías, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo en la asamblea? Mirá. Entonces, hace frío, estamos en invierno ya. Bueno, no, es otoño, pero ya llega el... Está todo ahí abajo de él. Hicieron unas casitas, o sea, hay mucha gente que pregunta por qué queman goma, bueno. Porque hay otras personas que no están acostumbradas a esta dinámica. Hace mucho que no había esta dinámica específica. Y, bueno, ¿cómo lo ves? Porque ayer Macron hizo una serie de anuncios que... Yo la veo difícil porque él no está, yo creo que no está entendiendo, no está queriendo entender, no está pudiendo hacer una lectura realmente. Digo, él se está comportando como un patrón. Entonces, como un patrón, cuando vos vas a negociar una conquista social, si querés, entonces te tira 100 euros. Le estás tirando 100 euros, que encima no son 100 euros que va a poner a patronal, sino que son 100 euros que va a subvencionar el Estado francés para que va a pagar. Y la gente te dice bien clara, bueno, soy yo la que me pago yo mismo. Claro. Pero no es que te lo dice, qué sé yo, entendés, a alguno que, no sé si querés, te lo dice cualquier persona que está en la calle y te dice, no, pero yo voy a pagar yo mismo, no me interesa tus 100 euros. Porque es lo que los anuncios que hizo ayer fue eso, justamente. O sea que hay algo más de fondo. Evidentemente no es una reivindicación puntual, sino que hay una cuestión de cuestionamiento de un sistema. Yo creo que sí, hay gente que está cuestionando el sistema. Yo no te digo que todos, porque hay otros que están pensando que este sistema no sirve y te lo dicen. Y hay otros que no lo están pensando y dicen, yo quiero llegar a fin de mes. Digamos, hay distintos niveles, pero sí es la clase de trabajo de la que está movilizada. Y verás, veremos si, qué sé yo, hay condiciones para alguna otra cosa. Por el momento no sé cuál es la suite. La suite sería, no sé qué es lo que sigue. Bien. Por el momento es esto. ¿Volvés ahora en algún momento? Sí, vuelvo el sábado. ¿El sábado? Este sábado, sí, este sábado vuelvo ya. Y vas a volver a la rotonda, supongo. Llego a París, así que primero voy a tratar de llegar hasta Normandía, que va a ser difícil y después, sí, vamos a participar porque, digo, cada vez, ayer vi por las redes y me comuniqué y demás, en mi pueblo cada vez son más. Si bien a esta altura uno podría pensar que cada vez son menos, no, cada vez son más las personas que participan, cada vez son más las personas que pierden el miedo. Bien, perder el miedo. Pili, te agradezco por venir acá y contarnos un poco qué es lo que está pasando en Francia por estos días. Bueno, gracias a ustedes.